Circo Fuiste un matrimonio el siguiente semana, yo sé que tomaste mucho más Y tenis la pura cara de cuica con los demás Por supuesto ustedes saben que se puede conducir fácilmente con 17 así que si quieren me pueden venir buscar estoy en cirujano videla Bueno, me olvidé del número, lamentablemente no me la pueden venir buscar Tenemos un programa increíble del día de hoy dedicado casi exclusivamente a uno de los temas país Que se ha instalado y se ha tomado los títulos de los diarios más importantes de la prensa electrónica, etc, etc No es Aysén, no es el alza de pasajes del Transantiago, eso está instalado hace bastante tiempo En el día de hoy conversamos acerca de la crisis de Colo-Colo Y la persona que viene a conversar en el día de hoy a ser entrevistado por este panel tremendamente sagaz Es una de las personas que ha recibido cierta información privilegiada tal vez en torno a las causas Y de alguna manera los inconvenientes que se dan en este triángulo entre cuerpo técnico, dirigencia y garra blanca Que no es menor, lo cuenta todo en el día de hoy el periodista deportivo, una de las lenguas más cáusticas de la prensa del deporte El señor Juan Cristóbal Guarelo, aplauso para él Bueno, pero veamos que más vamos a tener porque no va a ser solo Colo-Colo No todo es negro y blanco, hay grises también, estos son los títulos del día de hoy Hoy en Circo, analizamos la crisis del plantel Albo y para entender qué está pasando Invitamos a uno de los periodistas deportivos más agudos y polémicos Una máquina de la estadística, el señor Juan Cristóbal Guarelo Además para ir más profundo en los motivos del mal momento de los populares Tendremos conversaciones con dos personajes que saben mucho de este club Estarán con nosotros el hueso Basay y el mismísimo presidente Pero no todo es blanco y negro Y porque somos amarillos y queremos representarlos a todos Les traemos el noticiero más exitoso del momento Noticias para chunchos Que nos trae toda la actualidad teñida de azul, claro Y como no todo es fútbol, un extenso análisis de la realidad laboral de los extranjeros en Chile Ojo, Eva Gómez, Amaro y Vichy Borghi Que los tentáculos de la Interpol son muy largos Aquí empieza Circo en UCB Circo ¡Aplausos! Muy bien, estamos iniciando una nueva entrega de Circo a través de las pantallas de UCB Muy buenos días, deberíamos plantear Porque claro, ya estamos de madrugada, ¿no? Exactamente ¿Cómo estás, Pablo? Miércoles, muy bien Justamente un profesor de lingüística, un experto en lingüística Dijo que todos los programas de televisión exitosos tienen cinco sílabas Y nosotros justo le sacamos Romano y se llama Circo ¡No, pero que rota! ¡No, idiota! ¡No, no, no, no! ¡Era circo! Circo ¡Qué estupidez, Tania! ¿Qué tal? La mujer inteligente que pone el dato periodístico serio en todo esto Todo bien, Iván Papá, te quiero avisar que te saqué unas cosas de la abuela Para que no te asustan No sé si te las robé, me las llevé yo a las tres de la casa ¡Catalina Parra! ¡Catalina Parra 2! ¿Qué pasó al final con esos cuadros? Para mí, Catalina Parra dijo Bueno, quiero le dar algún día Tiene 97 años, Nicanor Parra No se muere nunca Está más vital que todos nosotros juntos Y dijo, bueno, voy a hacerme de la lencia ahora Se robó varios cuadros Casamiento de... Así se llamaban los cuadros de Violeta Parra Casamiento de Negros Y hay un montón que son cuadros tipo Ivo Basay Porque sin título Ninguno justamente Pero muy valioso ¿Quién tiene juicio con respecto a prácticamente todo? Pero fundamentalmente sobre la crisis que vive Colo-Colo Me comentaba fuera de cámara Que ha estado prácticamente toda una vida Investigando O sea, no investigando Pero cubriendo Colo-Colo Etcétera, etcétera ¡El señor Juan Cristóbal Guarelo! Con un ánimo loco, Juan Cristóbal Bueno, sí, te quedo con las gracias ¿Qué día soy? No, lunes, lunes Hoy es martes Ya, a esta hora ya es martes Ya es martes, claro La madrugada Estaba aquí La piraya flexible Exacto Sí, el señor Mugliano Un visionario Un visionario Cristóbal Colón de la televisión Oye, Juan Cristóbal Conversemos un poco Acerca de la crisis del Colo Que tengo la animación Que tiene varias patas Cuéntanos un poco ¿Es una crisis de la dirigencia? ¿De la cosa técnica? ¿Tiene que ver la barra aquí adentro? ¿Qué es lo que se está jugando aquí? Bueno, es bastante sencillo Lo que pasa es que Colo-Colo Como todos los clubes del fútbol profesional Hoy es una sociedad anónima Y hay un grupo de gente Que pagó Importantes cantidades de dinero Por tener un paquete accionario Claro Y esa gente en verdad Gusta al fútbol Pero más gusta del dinero Gusta mucho más del dinero Que del fútbol Claro Entonces ellos quieren ganar plata Pero no No conocen muy bien El tejimaneje del negocio Entonces como quieren Resultados Inmediatos Han tomado Un montón de decisiones Equivocadas Mal asesorados Y Mal asesorados Y también El supuesto Que ellos saben Porque como ellos ven El fútbol en la tele Y jugaron en una liga Ellos dicen que saben Jugaron en una liga Y son vecinos Del pollo No Y mande cabros Chicos Un montón de piezas Separadas Entonces toman un montón De decisiones equivocadas Que han desembocado En que Colo Colo Juega muy mal De que no tiene Las ganancias Que ellos reclaman Y que la barra brava Está metida hasta la cocina La barra brava ¿En qué término? Porque hemos visto Hoy en los diarios Más allá que ver Los dichos de Hernán Levy Que no va a la repostulación Por el sillón de blanco y negro Más allá de ver A Hugo Vasay Planteando alguna cosa técnica Hemos escuchado mucho A Pancho Malo Este líder De la garra blanca Si recibe o no Dineros de tal o cual Dirigente Si funciona así ¿Cómo se hace enjuague? ¿Cómo funciona? A ver, ¿cómo funciona? Pero hay que entender Lo que es una barra brava Que se tiende a confundir Con una barra normal Porque es que No toda la gente Que va al estadio a cantar O se ubica en los sectores Donde están las barras organizadas Pertenece a la organización Ajá La barra brava La estructura La barra brava chilena Es copiada de la argentina No de la inglesa Porque el primer estudio Que se hizo en este gobierno Para tratar de terminar Con la barra brava Era copiando Lo que había Todos los estudios Que se habían hecho en Inglaterra Y en verdad Había que mirar Al otro lado De la cordillera Y no al otro lado De la oceana Y resultó Que las barras bravas En la Argentina Tienen una Siempre hicieron Barras organizadas En la Argentina Que cantaban De hecho En los 40 ya Se cantaban En los estadios En la Argentina Pero a comienzos De los 70 Dos dirigentes Fundamentales William Kent Que era el presidente De River Y Alberto J. Armando Que era el presidente De Boca Organizaron las barras Aprovechando La estructura De las juventudes Sindicales De la ortodoxia Sindicalista Argentina La burocracia Sindical Que era de derecha En ese tiempo Había un gran auge De la juventud Peronista La tendencia Revolucionaria Y la derecha Y la derecha Peronista Le contrapuso La juventud Sindical La juventud Sindical Se involucró Mucho En los clubes ¿Y qué pasa? Que ideológicamente Las barras Son A ver Ando muy mal Con las palabras Esclavas Cautivas No, no, claro Son concomitantes Con el poder político Al contrario Lo que parecen Mostrar por sus acciones Que serían Rebeldes Revolucionarias Al contrario Son absolutamente Complacientes Con el poder Y se forma Una trenza Entre poder político Que es la dirigencia De los clubes Y fuerza bruta Y se forma Una alianza Que es absolutamente Gandería Esto en Chile No existía En Argentina Fueron creciendo Hasta que ya En la época De Menem Esto está Completamente desbocado O sea El poder de las barras Se tomó los clubes Termina por destruir A River Plate En Boca Lo aplacaron un poco Pero siguen Tienen una presencia Permanente Pero en Chile No existía esto A comienzos de los 90 Empieza a avanzar Pero sigue siendo todo Incipiente Incipiente En pañales Crecen mucho Con Orozco En la Universidad de Chile En Colo Colo Van Entran y salen Líderes Pero que Que significa esto Ser barra brava Porque una cosa Es ser Te parece si lo conversamos A la vuelta Porque tenemos una nota En este momento Para dar cuenta De Claro De A que cantidad de personas Le ha pegado A la crisis de Colo Colo Porque no es así Algo que pase por el lado tuyo Y no te toque Tenemos una nota Con respecto al impacto De la crisis de Colo Colo Hecha por supuesto Al estilo de circo Miren Si la crisis futbolística Y financiera de Colo Colo Ha desmoralizado A todo el mundo Hinchas del cacique De todo el orbe Nos brindan a continuación Su testimonio Mis hijos son blancos Y negros En honor a Colo Colo Además Estoy tan flaca Que me dicen Ivo Basay Porque soy puro hueso Colo Colo Salió campeón De la Libertadores Porque yo le enseñé A precalentar Y a meterla Hasta el fondo De la red Mal pensado Me hace llorar Al Colo Colo Y rabia Colo Colo Quebró muchos récords Ahora le falta Quebrar el club No puedo creer Cuando la católica Nos metió La pelota Por la raja Por la raja Por la raja Hola Soy Roger Waters Y este Colo Colo Desconocido Me dejó más en shock Que Piñera O es lo mismo Hola Soy de Colo Colo Que ganamos el año pasado La copa sudamericana Y un día Vamos a agarrar Esos chuchos Y les vamos a sacar La Libertadores Que vuelva a Levia Colo Colo Es mi propuesta Para mejorar al cacique Y compren por favor A Zamorano Que la está rompiendo En el Barcelona Les cuento Que yo le puse El gorro a Joche Con Michelle Pero el hijo Es de Flanders Adiós idiotas Estaba una mirada De circo A todo el mundo A todo el mundo Le pega La garra blanca ¿Vas los pases también? O la que sea Estabas explicando En algún minuto Antes de ir a la nota Dijimos Tú planteabas ¿Quiénes son las baratas? Los liderazgos ¿No? Sí, sí Los liderazgos Sin duda Ellos se sirven del club Y el club Se sirve de ellos A ver ¿Cómo se sirven del club? Les dan dinero Entradas Dinero para financiar Por ejemplo Los lienzos Pero, qué sé yo Queremos hacer un lienzo De 50 metros Vale 20 millones Y el club le pasa 20 Pero el lienzo En verdad vale 5 Vale 5 Y esa platita Para los niños Todos los líderes Andan con autos nuevos Celulares pagados Por los clubes No trabajan Tienen un gran nivel De vida Qué sé yo Vacaciones En lugares caros Todo pagado por los clubes De manera directa O indirecta Ya que hace poco Esto de fabricar bombos ¿Qué es lo que están comprando ahí? ¿Compran fidelidad? Seguridad ¿Qué es lo que se compra fidelidad? Por ejemplo La garra blanca Impide que se cometan delitos En los partidos Dentro del estadio Es una especie De seguridad interna Perfecto Entonces no se cogotea Ya no se cogotea la barra Porque están los de la garra blanca Vigilando Lo mismo pasaba Con los de abajo En la época de Orozco Claro Pero también en las elecciones Ocurrió lo que vimos recientemente Con Bartichotto Donde los candidatos opositores Son acosados Escupidos Perseguidos Amelazados El mismo Bartichotto En un entrenamiento Lo acosado Lo que demuestra Lo que demuestra Lo ridículo Un club que dice Que ama Los hinchas que dicen Que el club Los ídolos Están por sobre todo Pero llegado el momento Por razones políticas Y económicas Van y golpean al ídolo El mismo que aplaudían Hace dos meses En la U fue igual En la U en la época de Orozco Una elección Donde los de abajo No dejaban entrar a nadie A votar Y eso es Pues es una relación De ida y vuelta Y como son Matones A sueldo Con una camiseta Cambian según quien les paye El otro era Ruiz Tagle Después fue Varela Con Levi No tenían problemas De repente Tuvieron problemas con Levi Y puede ser Que no puteen A un técnico Si este técnico Exacto Siempre ha pasado Bueno Mía Atención que O sea De hecho claro A los jugadores De la garra blanca No van contra el cuerpo técnico No van contra los jugadores Los jugadores juegan mal Y nunca la barra De hecho Oye jueguen bien Salvo Pero el resto El estadio Si putea a los jugadores Si claro Pero la garra Mantiene como una fidelidad Con este cuerpo técnico Ellos son una caja resonancia Contrata Y siempre ha sido así Ocurren todos los clubes Que tienen barra brada Y sabes que esto es tan ridículo Que hubo gente Que echaron de la garra blanca Hace algunos años Fue y se metió A la barra brada De la católica Ah ya Es una carrera alternativa Ser barra brava Y dije no Estoy en católica Hay hasta pases De repente Y si claro Pueden haber traspasos Juan Cristóbal Tus últimos dichos A través de los medios Tanto por la radio Como por los diarios Han sido muy frontales En contra de las barras bravas Tú has planteado Que el problema Del fútbol chileno Tiene que ver Con la importancia Con la preponderancia Que han tomado Con la impunidad Que tiene la barra brada Hay impunidad Y hay complicidad ¿No te da miedo? Bueno No le teníamos miedo A la CNI O sea Yo creo que En los 80 Denunciamos a gente Un poco más peligrosa Andamos en la calle Con gente un poco más peligrosa Y pudimos sortearlo O sea El peligro siempre está Pero es un muy mal negocio O sea El día que me amenazé La carrera blanca O sea No les diría bien Porque yo lo denuncié En la ley Ya tuvo cierto inconveniente A lo mejor tú eres el siguiente No pero no es el único Que ha sido amenazado Lo trae Hace una semana Yo he tenido Una discusión fuerte Con Federico Valdés Porque él reconoció Que le compraron un bombo Que en la época de Orozco Le compraron autos Y ahora compraron un bombo Y dije bueno Pero quiero que se hayan presos Y yo decía bueno Quieres que se hayan presos Pero mientras regalan un bombo Entonces es una contradicción Yo creo que no existió Voluntad política Porque evidentemente Que la violencia A los estadios Es decir que Que hay un penal mal cobrado Y vuelan los botellazos Y qué sé yo Eso va a ocurrir siempre Y que de repente En un partido complicado Se agarran las barras afuera Eso va a ocurrir siempre Si es un problema Pero es un problema De índole social Pero que exista Un grupo organizado Gansteril De matones arriba Que vive a sueldo Y a costilla En los clubes Con amenazas Con una actitud coercitiva Eso ya es un problema Policial y de seguridad Y eso se puede Se puede Derrotar fácilmente Pero tiene que haber Con voluntad política Ahora me llama la atención Que dijeras que Integrantes de la Garra Blanca Se pasaron De la Católica Porque quien podría ser De la Católica Y al mismo tiempo Inchar por Colo-Colo Puta no quería hablar De Piñera No, no, no Si mejor no lo hemos de Está ahí Está ahí Hay un parrabrado De Católica Que se pasó a Colo-Colo ¿Y cuál es la salida De esta crisis? ¿Cómo la restuvo? No, no, no Esto está enquistado Como en casi todos los clubes No, no, no En verdad Solo los clubes grandes Solo Colo-Colo Tiene una parra Más o menos Lo que pasa es que Esto es una evolución Degenerativa Aunque es una contradicción Habla de una evolución Sí, claro Es curioso Pero va evolucionando El negocio O sea, Chile está como Argentina en el comienzo De los 70 Donde la barra brava De River y la de Boca Era la más poderosa Y que ya recibían Prevenda Y una serie de favores Y se puede cortar ahora En Argentina Ya es casi imposible Cortarlo porque ya tienen Asuntos de contaminados Los clubes ¿Verdad del abuelo? Ah, el abuelo Y una serie más El negro Thompson De Quilmes La barra Mira, mira que interesante Dos integrantes De la burocracia Sindical argentina Llegaron a ser Presidentes de Clubes Grandes En Argentina Luis Barrio Nuevo Claro Que era del sindicato Gastronómico Llega a ser presidente Chacarita Y Juan de Estefano Que era uno De los brazos de derecho De Lorenzo Miguel De la Unión Obrero Metalúrgica Llega a ser presidente Racing Entonces la relación Entre la burocracia Sindical de ultraderecha Matone Atorrante Delincuente Y las barras bravas En Argentina Es absolutamente Comprobada Así que Nosotros esperamos No tener que llegar a eso ¿Vamos para allá Juan Cristóbal? Sí De aquí a 20 años Está todo podido Si es que no lo cortan ahora Está todo podido O sea En la medida que La guerra blanca Estaciona dentro Del monumental Se pasean por todos lados Viajan Duermen en el mismo hotel Que los jugadores O sea Estamos hablando De un germen De una verdadera mafia Que se está incubando Exactamente Exactamente Yo tenía un grupo Parasitario Circo Verdad Eras rémoras Parasitario Que en verdad Le entrega Favores al club O sea Las elecciones Lo vimos O que mantiene Cierta seguridad Dentro del estadio Pero que a la vez Te cobra muy caro Eso es Circo Está sonando esta música Y algo me recordó Me avisan justo por Instagram Cuando a su lado Aquella música Que tenemos un contacto Con la moneda Porque parece que El presidente Que fue también Accionista De Blanco y Negro Quiere dar un consejo O de alguna manera Plantear su punto de vista Con respecto A la crisis Que vive Colo Colo ¿Está usted ahí Presidente? ¿Es verdad? Hola Iván Hola ¿Cómo están? Amigos de Circo Román Me pillaron Mandando justo Un mail ¿Qué mail Le estaba mandando? No Iba para el sur De Chile Perfecto Perfecto Bien Bueno Cuéntenos Presidente ¿Cuál es su consejo? Bueno Me comentaron Que estaba el señor Guarelo Y tenía que debatir Con él Sobre Colo Colo Pero en esta circunstancia No estoy en condiciones De debatir con nadie Así que solamente Le quiero decir Que me duele En el alma Y en el corazón De cruzado que tengo Que Colo Colo Esté como esté Además Ustedes Estaban hablando De las barras bravas Yo los tomaría Y les daría Y les daría un viaje largo Con todos los gastos Pagados En mil Ah verdad Que ya no soy Dueño De Lan Chile Dejémoslo a muchachos Allá En el estadio Perfecto Presidente ¿Le quiere hacer alguna Alguna pregunta A Juan Cristóbal? No Prefiero que no Prefiero que no Perfecto Prefiere que no Porque tiene miedo Parece que me tiene miedo Pero yo No muerdo Cristóbal Te está desafiando Yo digo que teniendo Los brazos tan cortos ¿Cómo hace Para agarrar tanto? ¿Cómo hizo? Es que me compro Camisas con hartos bolsillos Muy bien Muchas gracias Ahí te he contado Como presidente Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Que estés muy bien Muy amable Se ve ocupado Con mi cara de ocupado El presidente Tiene uno que otro tema Igual Tiene uno que otro tema Juan Cristóbal ¿Quién es? Aníbal Mosa ¿Quién es Aníbal Mosa? Un importantísimo Empresario ¿No? A quien tú se indicaste Como una persona Que estaría pagando 10 millones No, yo no dije nada No, no, no Yo lo leí en una nota En las últimas noticias No, yo no dije No, yo no decía Ni a Aníbal Mosa Después decía Que yo lo acusaba Pero yo no lo denombré a él A ver No es verdad entonces No, yo no acusaba Ni a Aníbal Mosa Yo dije que la Garra Blanca Recibió 10 millones de pesos En billetes de 20 En una bolsa El día viernes Anterior de la semana pasada Por acosar a Ledy Por acosar a Ledy Sí Perfecto Y que habría un botín No despreciable De 30 millones Para la Garra Blanca también Si el señor Mosa Se sentaba en el máximo cetro No, no, no Si es que el que entregó la plata Llegaba a ser presidente Mosa Perfecto Mosa ¿Eso es el presidente de la música? Mosa Por eso se llama la canción Mosa No tiene ninguna posibilidad De ser presidente Porque el resto de los accionistas No lo va a dejar pasar A ver, espérate ¿Y quién va a ser? ¿Leonidas Vieja? A lo mismo Un viejo con apellido de Vinoso Que no cacha ni una cuestión Y que va a llevar otro Sequito de Gile Y seguramente por ahí Le pegue al palo al gato Con el entrenador Y siga así A ver, ¿pero quién es este Mosa? ¿Qué es el que sueña? Es el que sueña fundamentalmente Como el tipo que está Con eso te dejo Porque el tipo que hace El molde de Castro Yo a ese tipo le tengo miedo Claro que sí Perfecto Pero ya O sea Le tiene miedo No, ahí me queda claro ¿Quién es el que sueña? ¿Quién es el que sueña? ¿Quién es el que sueña? No, voy a construir un mall Que se yo Voy a demoler El parque Conquillivo Claro El museo Bellas Artes Porque quiero hacer una torre de oficina ¿Quién es el afán de depredador? Entonces, no Ah, pero espérate ¿Es él efectivamente a ti? ¿Te consta? Entiendo que planteaba Que tú no tienes los papeles Yo no dije nada Yo no dije nada Tú no has dicho nada Pero él se defendió Él se defendió Claro, claro De alguna manera Se sintió aludido Perfecto Pero él es una persona Que está aspirando A llegar al sillón de Colo Colo Habló con Caceli Con Zamorano Le ofreció pega Y los dos cuando Cacharon bien Quién era Dijeron que no Bueno Bambam también estuvo sonando En algún momento Ah, sí, Bambam Qué sé yo Pero él desmintió Entiendo Porque dijo Que los dirigentes Habían algunos que sabían Otros que sabían poco Y otros que no tenían idea A él lo contactaron O sea, a Zamorano Y a Caceli, sí Caceli querían que fuera el ¿Qué es eso? ¿El gerente técnico? ¿Qué es eso? Ah, sí Es un brontosaurio Sí, sí, sí Ya vamos a hablar de eso Pero antes de eso A él lo contactaron Para que fuera Quisiera cargo En la inferior a Zamorano Y a Caceli Para que fuera gerente técnico Y bueno No todo hace todo ¿Y por qué crees tú que no? No les convencí El proyecto ¿Hay proyecto finalmente Juan Cristóbal? Esa es la pregunta Cuando un tipo llega Y dice Yo me quiero sentar En el sillón De presidente De este club Eso te da poder Si sé que te da poder Si sé que te da poder Pero bueno El poder por el poder Finalmente no es un proyecto No estás planteando Un cambio En ningún aspecto Digamos ¿Hay planes? ¿Estos tipos Tienen planes realmente O cómo darles más valor A las platas En la bolsa? La interplanetaria La copa de los países De los planetas interiores Pero Pero eso hay que hacerlo finalmente Con una practicación Porque lo divertido En Colo Colo Que llega un tipo Y compra por ejemplo El 7% de las acciones Llega con las acciones Ya tú eres presidente De la comisión de fútbol Por eso lo hecho De tener acciones El tipo empieza a tomar Una serie de decisiones Erradas No vea más Que el negocio de fútbol Está muy podrido Hay demasiados agentes Y empresarios metidos Y jugadores que no juegan Campeonatos que duran 6 meses Y la cosa es El traspase de jugadores Y de pases E inflar los pases De manera espantosa En Inglaterra por ejemplo Que los clubes son Sociedad Anónima Hay una deuda De 3 mil millones de dólares Están en dudas Los clubes Yo creo que esto va a reventar En algún momento ¿Sabes cómo puede Real Madrid Pagar 100 millones de euros O 100 millones de dólares Por cacá ¿A qué jugar vale 100 millones de euros? Hasta Barcelona Barcelona estuvo una pérdida En el último ejercicio De 10 millones de euros Después de eso Que con todo lo que ganó Barcelona Perdido 10 millones de euros Igual acá esto Está como en ciernes todavía No hay esos sueldos millonarios O tan millonarios Un chileno vive en el CDF Claro Y tal vez Si el CDF Lo hubiese tenido Dragicevich en el 2002 Con esta No quiebra No quiebra nada Entonces O sea Yo haría un análisis Sobre la sociedad anónima ¿Qué tan beneficiosas han sido? ¿Cuántos jugadores ha sacado Colo Colo Las divisiones inferiores Que no vengan heredados De la estructura De las divisiones inferiores Que está en la época ¿Qué se viene? Y esa es la duda O Brian Ravell O sea Este Antoro Todos los jugadores vendidos Por Colo Colo Vienen de la época anterior Es el momento Es el momento de hacer La entrevista Al Hueso Por supuesto En Circo Porque claro Queremos darle De alguna manera Un contenido Más serio Lo vamos a poner Acá en el centro No sé si se puede ver ¿Te lo regalé? No, no, no Sí Después te lo regalo Vamos a hacerle la entrevista Al Hueso Juan Cristóbal Tú también puedes hacer preguntas Porque tenemos en exclusiva Al Hueso Finalmente Al Hueso Hueso ¿Cómo estás viviendo Estos momentos De crisis en tu club? ¿Qué tal peludo? Soy el Hueso Basay Soy el único Hueso Agradecido de Pinochet Es rarísimo ¿No? Siento la crisis Siento tanto la crisis Que más que Hueso Me dicen osteoporosis En este momento Pero vamos a salir adelante Te lo prometo Con la garra blanca Y pese a lo que está diciendo El señor Juan Cristóbal Guarelo Sabemos su dirección Su teléfono Pero Hueso ¿Cómo se sale de esta crisis? ¿Tienen algún plan para eso? Mire Hay una manera De salir de esta crisis A la banca de Colo-Colo Le van a poner la lengua Porque dentro de poco Va a ser la sin Hueso Pero conmigo Sin Migo Y no me equivoqué Lo digo así Porque domino La lengua española Colo-Colo Va a salir adelante Yo llegué Y lo dije muy claramente No vengo a renunciar Lo único que llegan A un cargo Y renuncian Son algunos de los ministros Del gabinete Que duraron menos Que silencio De Hugo Chávez Pero yo persistiré Señor Dragicevic Dijo una vez Que esta dirigencia No respeta El arraigo popular El arraigo que tenía Dragicevic Era la orden de arraigo Yo creía ¿No? Pero bueno Hoy Colo-Colo Está más desdibujado Que autorretrato De Stevie Wonder ¿Qué quiere que le diga? No lo arregla nadie Ni piñera Estuve el otro día Con Levi Almorzando Yo pedí algún quesito Él pidió aceituna Sin hueso Fue un claro Indicio de que no me quiere Pero a mí la hinchada Me soporta Y le ganamos a Cobreloa Pese a lo que dijo Acosta Que va a seguir En Cobreloa Después de que se desdijo Porque Colo-Colo Solo tiene un cacique Señor Señor Peludo ¿Tiene alguna otra pregunta? Señor Guarelo Yo quisiera que Juan Cristóbal Haciera alguna pregunta Al hueso No, no No hablo con Basay Del año 96 Así que ¿Del año 96 No hablas con Basay? Es verdad Nunca responde Mi llamada No usaba celular Este muchacho Y le digo algo Ahora vamos a seguir El modelo azul Porque Jorge Sampaoli Una vez confesó Que dirigió Un partido Desde arriba de un árbol Yo también lo voy a hacer Así estoy alguna vez Cerca de alguna copa Señor Ya lo van a ver Señor Guarelo Su silencio No me importuna ¿Quiere preguntarme algo? Yo le voy a preguntar algo A usted Señor Guarelo Pregunte hueso ¿Qué opina de Quique Acuña? ¿No es un ejemplo Para usted Un jugador chileno? Bueno, eso demuestra Cómo está el fútbol chileno Quique Acuña Está toda la semana O peleando Pegando a la mina O metido O en ese O en ese O en ese cupé O no sé qué cosa Y el domingo Es titular en San Felipe Eso me muestra La exigencia Es titular En las últimas noticias En varios diarios más Tienen razón usted Y para terminar Quiero decirles algo ¿Saben cómo me dicen a mí? Me dicen José Miguel Carrera ¿Por qué? Porque cagué a O'Higgins Chao Buenas noches Excelente Muy bien Muchas gracias al Hueso Que hizo la tremenda Una Muy interesantes declaraciones Por supuesto Vamos a volver Con Juan Cristóbal Guarelo En el programa del día de hoy Hablando de Colo Colo De la crisis del fútbol chileno Vamos a hablar también De aspectos de su carrera De sus cinco libros Ya publicados Etcétera, etcétera, etcétera Porque este tipo Sabe más estadística Que un langucino profesional Ahora, qué increíble Que Hueso se ha ido De Pinochet Porque en cualquier momento Él desaparece del estadio Exactamente Tal cual La paradoja del fútbol De admirar también A François Mitterrand Probablemente Admira a Mitterrand Y a Pinochet Que muestra La claridad de pensamiento Probablemente Con el hueso en la mano Nos vamos al corte Y seguimos Hay más circo A través de las pantallas De UCB Vamos y venimos Circo Nuevos Aires Peluquerías Vitacura Chicureo Hemos nacido Para reflejar Tu estilo En tu cabello Y de este modo Complementar tu imagen Sabemos lo que necesitas Y nuestro desafío Es aflorar Lo mejor de ti Visítanos en www.facebook Slash Nuevos Aires Peluquería Nuevos Aires Tu pelo Nuestra imagen Circo